Hola a todos, hoy el vídeo es una cosa muy sencillita, es el reseteo del cambio de aceite en un Audi TT MK1. Como veis, cuando llega la vida útil, digamos, del aceite, nos sale este mensaje en el cuadro que nos dice Service. Entonces lo que tenemos que hacer para resetearlo es quitar el contacto, pulsar el botón del lado derecho y ahora, una vez que lo tenemos pulsado, poner ya el contacto y darle al botón del lado izquierdo y ya lo tenemos reseteado, ya veis, servicio en 15.000 km. Si giramos la ruedecita del lado izquierdo hacia la derecha, podemos ir subiendo el grado de intervalo 15, 20, 30, así de 5 en 5. Bueno, espero que os sea útil este pequeño brico y lo de siempre, si os ha gustado, dedito para arriba, si no, dedito para abajo, suscribiros, activar la campanita y así estaréis atentos a cada vídeo que se suba, pues sabéis que no se suben siempre ni el mismo día ni a la misma hora.